¿Estamos? Bien. ¿Pero qué ves? Pero Juan, ¿qué sensaciones te deja el partido? Con sensaciones buenas, ¿no? De cara a mi equipo, perdiendo con el Real Jael 1-0, sabíamos que los primeros minutos, 15 o 20 minutos, eran importantes porque, independientemente de que haya habido un cambio de entrenador, viene precedido de una serie de irregularidades, de cierta interventilidad, y para nosotros era importante no encajar los primeros 15 o 20 minutos y a medida que fuera pasando el tiempo, seguramente se iba a poner más fácil para nosotros. No ha sido así, tal como hemos salido, hemos encajado uno, quizá al principio hemos tenido ciertos problemas porque el equipo, hemos querido presionar arriba y se creaba un espacio donde Pedrito, la verdad que lo aprovechaba bastante bien, y a partir de ahí replegamos líneas independientemente de que fuéramos perdiendo 1-0, porque inclusive con la velocidad de Álvaro en punta nos venía mejor que la línea de 4 de Real Jael saliera, que tuviera un metro a la espalda. La sensación es tal como iban pasando los minutos, pues que podíamos reempatar, también podíamos recibir el segundo, el equipo se ha encontrado bien, ha sido capaz de empatar ante un Real Jael, que por plantilla y por masa social y por todo lo que representa, pues está claro que es candidato a ascender. ¿Y si ha sido usted que el Real Jael es candidato a ascender, valora más el punto que ha conseguido ahí en Jael? Pues claro, si el Real Jael lo catalora de esa forma, el empate de su equipo se incrementa, ¿no? Sí, porque aparte de la racha en el fútbol nosotros veníamos de dos derrotas no merecidas, porque la verdad que el comportamiento que tuvo el equipo la semana pasada contra la Royal, fuimos merecedores como mínimo del empate, y en el último minuto pues perdimos, un penalti que no había sido. Y entonces contra el Cádiz, la verdad que el Cádiz es muy poderoso, pero hicimos un primer tiempo muy bueno, muy bueno. Y bueno, la racha está para cortarla y la hemos cortado, ¿no? La verdad que el partido nos empezó, como he dicho anteriormente, de una forma bastante difícil para nosotros, pero el punto es importante porque es Real Jael y porque empezamos perdiendo 1-0, y eso es mucho de cara a la proyección de estos jugadores. Juan, ¿cuántas vueltas le has dado a la cabeza con la bajada de alegría? ¿Cómo recomponer el equipo? ¿De qué forma jugar ante uno de los equipos fuertes de la categoría? ¿Al final te has decidido por jugar con Álvaro en punta? Supongo que muchas vueltas a la cabeza buscando un once competitivo. Sí, la verdad que, bueno, ha sido una semana complicada, difícil también. Tenemos la suerte de que hay un montón de jugadores que están peleando con el primer equipo, que eso es fabuloso para todos, pero dentro de la curvatura de cara a ver el delantero que reunía las condiciones para jugar aquí, pues la verdad que llega o vuelta, así que verá, pero a partir del segundo o tercer día lo tenía claro. Álvaro va a llegar a jugar en punta, lo que más se destaca de Álvaro es la potencia, y sabíamos también que al Real Jaén, si le tuviéramos que crea peligro, sería la espalda de la línea de cuatro, porque normalmente ahí van a llevar el peso del partido, delante de su afición pues tiene que intentar agradar, darle sentido al balón, y nosotros, si nosotros llegamos a los últimos metros con el balón cerca de su línea de meta, los centros, con la fortaleza que tiene el Real Jaén, difícilmente le íbamos a crear peligro en el balón aéreo. Entonces, la verdad que Álvaro nos ha venido bastante bien, y sobre todo, también he buscado en banda gente que aparte de calidad, que físicamente son bastante fuertes, porque para sacar algún punto aquí, el equipo tiene que ser agarrido, fuerte, y tiene que aguantar bastantes minutos. La última te la tengo que hacer aquí, porque entre semana no podemos preguntar. ¿Hemos visto muchas salidas en el equipo? ¿Alguna llegada? Puede ser, pero se ha estado comentando algo, pero ya te digo que hasta que no finalice el plazo, si bien algún jugador, siempre intentamos que sea para mejorar, pero estoy muy contento, de la labor del equipo, estoy muy contento de la plantilla, y los jugadores, verdad, que se han ido, yo le he dado el visto bueno, porque son jugadores que en principio tampoco estaban jugando, y siempre pensamos en lo mejor para el jugador. ¿Estás descontento con la situación del equipo del Betis B? Primero año, segunda vez, de la historia de que este Dani se va en el primer equipo, de que haya inclusive en un partido cuatro y cinco jugadores. Empezamos con cinco juveniles, empezamos a jugar con el Real Jaén allí en casa, y hubo una diferencia abismal de hombre contra niño. El equipo está mal, lo que pasa es que hay ciertos jugadores que pasan todo el equipo, que vienen sin jugar, y todo lo contrario, hay muchos jugadores que se han ido, inclusive al Betis B ya beneficiamos respecto al dinero, porque se ha ahorrado con alguno la ficha, porque se lo da el club donde se va, entonces siempre ha ido un buscad, de que el club tenga el menos gasto posible, y normalmente en todos los clubes del mundo, siempre hay tres o cuatro jugadores que no juegan, no es porque este es Juan Meri y los entrenadores. ¿Pero va a responder a la pregunta? ¿Te va a coordinar a la hora de terminar el bar, por ejemplo, cuando salen con Pedro, no es que sube ya para el año que viene? Pero hemos gastado mucho dinero en el Betis B este año, se ha firmado muchos jugadores, es un... la verdad que el presupuesto es impresionante, no es el Betis B este año, yo la verdad que no le doy importancia, y lo que menos hemos tenido son gastos, y yo creo que a día de hoy estamos muy contentos de todo, de todo, de todo, de cómo se ha dado todo. Con respecto al año que viene, se planificará, seguramente que será mucho más fácil, porque ya hay ciertos jugadores que han demostrado que tiene nivel, pero este año ha sido muy difícil, muy difícil, tú mismo lo has visto, los primeros ocho partidos, los primeros partidos, a Juan Merino no lo querían ni pintura, y era normal, ¿por qué? Porque había jugadores muy jóvenes con 18 años que se tenían que adaptar, y se han adaptado, por el bien de Juan Merino, y por el bien del entrenador que tiene que tener resultados, pero no es que esté contento yo, estamos contentos en toda la cantera, el director deportivo, los técnicos, todo el trabajo que se está haciendo, yo creo que las cosas, el primer objetivo, se está cumpliendo, se lleva al jugador al primer equipo, y en eso tenemos que estar todo el mundo muy contento. Gracias. 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 ¿Qué sensaciones te deja el partido? Bueno, sensaciones, siempre que uno no gana, pues las sensaciones no son buenas, en el aspecto del resultado, yo creo que, bueno, el Betis, no sé si le contabilizo un par de tiros a puerta, nada más, con muy poco, se han llevado un empate, pero, bueno, no es más que hablar de rivales, un poco hablar de nosotros, yo creo que la primera parte, hemos arrancado bien, hemos arrancado un poco la línea que estábamos buscando, Pedro y Sergio han intervenido bastante en el juego, a partir de ahí hemos podido sacar situaciones de fuera, yo creo que hemos tenido dominio, hemos hecho el gol, hemos tenido alguna situación más para salir segundo, pero, bueno, y la segunda parte sí que nos ha costado mucho más, porque hemos perdido, hemos perdido el dominio del balón, nos ha faltado tener el balón, nos ha faltado combinar el medio, y a partir de ahí, pues, bueno, yo creo que una acción que un poco desafortunada por nuestra parte pasamos en el cajón gol y es el empate, es una pena, hemos dado dos palos, no hemos tenido esa dosis de fortuna para ganar el partido, pero, lógicamente, nosotros no nos conformamos con esto, yo creo que tenemos potencial para mucho más, yo creo que la gente tiene que soltarse, la gente tiene que caer en el balón, la gente tiene que intentar jugar, nuestras opciones pasan por eso, en ese aspecto, esperemos que poco a poco, bueno, pues, intentar ir construyendo eso, esa va a ser la línea de trabajo y esa va a ser la línea que vamos a seguir a partir de ahora, yo creo que, que es verdad que no estamos contentos, es verdad que una victoria hubiera sido importante para nosotros, pero, bueno, hay que seguir, yo creo que el equipo tiene potencial para hacer más cosas y vamos a trabajar fuerte y por intentar conseguirlo, ser un equipo, pues, que la gente se suelte, ser un equipo más valiente con balón, ser un equipo más combinativo y después ser un equipo más competitivo, muchísimo más competitivo cuando no tenemos el balón, entonces, bueno, pues, cuando me quedan cosas para trabajar y mejorar.